Música Por favor, yo le diera nada, ¿no? Por favor, yo le diera nada, por favor. Bien, no, no. Por favor, no, no, no. No, 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 no. La recorrida es la quintaıpídeos. El débil, no está ahí. Ah, sí, sí. Es el que vino acá y yo le dio. Sí. Sí. El Señor es mi hermano, es verdad, es mi hermano, es mi hermano. El Señor es mi hermano, es mi hermano. El Señor es mi hermano, es mi hermano.